Más información aquí en la noche de Canal 26, cuando ya pasaron 30 minutos, las 9 y media de la noche en la República Argentina, llega el momento de escuchar las principales voces del mundo. Y nos vamos a trasladar en primer lugar a Europa para hablar de la cumbre, la primera que se realizó hoy en Bruselas, entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Luego vamos a hablar de Mark Rutte, que es el Secretario General de la OTAN. Y para finalizar escucharemos la palabra del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pero como decía recién y reitero, hoy se realizó la primera cumbre entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Allí estuvo presente, entre otros líderes, el primer ministro irlandés Simon Harris, quien indicó que no esperará que la Unión Europea tome la decisión de finalizar, o mejor dicho, suspender el vínculo comercial con Israel. Y por ese motivo sí lo hará su país. Irlanda lo anunciaba de esta manera. We are in close contact with allies, with Ukraine, to see how we can take next steps, how to do that in a way which is also successful, which is fruitful, etc. Obviamente, these are talks I cannot give you all the insights about. That's impossible in a press conference like this. But the victory plan, of course, we very much are debating with them. We are going to continue to continue to 20 days. I am�� naksh 2021. We are going to continue to 20 days. We are going to continue to 20 days. en pantalla. Yo recién hablaba de la reunión que mantuvieron hoy en Bruselas la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, y allí otro de los temas centrales en este encuentro ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania, además de tratar el conflicto bélico en Medio Oriente. Los líderes acordaron apoyar las vías que conduzcan a un marco para una paz duradera. Esto es lo que indicaron respecto a esta guerra y una vía diplomática es lo que hablaron principalmente. Vamos a compartir más información y ahora en instantes lo vamos a escuchar al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, porque en línea con esto también habló en las últimas horas. Intensificarán la prestación de asistencia humanitaria de protección civil y el apoyo a las infraestructuras energéticas. Todo esto es lo que tratamos o por lo menos uno de los puntos centrales en este encuentro que mantuvieron los líderes de la Unión Europea y el Golfo Pérsico allí en Bruselas, este punto central, este conflicto entre Rusia y Ucrania.